La reforma fiscal 2014 generó más daños en México, la formalidad de las empresas es una tarea primaria, la proveeduría machiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano, la transparencia gubernamental. Continúa siendo salón de mexicanos, las bellas han filapado. Son solo negocios. Muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel García y le doy la bienvenida a una emisión más de Solo Negocios. Hoy, martes 6 de julio, con una temperatura pues algo calurosa y con unos días que parece que siguen de lluvia, o por lo menos en la mañana sol y luego en la noche lluvia. Bueno, pues le doy la bienvenida y le agradezco por escucharnos aquí en una emisión más de Solo Negocios. También le doy la bienvenida ahí al otro lado de la ciudad, al otro lado de la cámara, a Luis Enrique Gutiérrez Casas, que como todos los martes nos acompaña. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo te fue esta semana? Bien, 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 tranquilo. Bueno, de parte del trabajo que tú y yo tenemos, pues estamos de vacaciones, ¿no? O sea, por esa parte tranquilo, todo lo demás, pues lo ordinario, ¿no? Oye, pues es semana de vacunación. Le tocó vacuna a Alejandro, le tocó vacuna por ahí también y sirve que le enviamos saludos a Arturo, que ya por ahí nos dijo un pajarito, Arturo, que te tocó hoy la vacuna, que ahí venías hoy del centro, ¿no? Así que a ver cómo te va, igual que Alejandro. Parece ser que también ya tienen, o se está visualizando fecha próxima también para los de 18 y más años la próxima semana, lo cual estaríamos pronto por completar prácticamente todo el esquema, ¿no Luis? Al menos aquí en la frontera. Bueno, sí, creo que como se había avisado, seguramente hay ahí, pues siempre las cuestiones de que si es a tiempo de si todos coludos o todos rabones, estas cosas sobre la frontera norte de México, pero parece que va avanzando por los compromisos que se han adquirido. Y no solo eso, porque ya es un reconocimiento por ambos lados de la frontera de que es necesario, sobre todo por los beneficios económicos que tiene la interacción entre ambas, entre las comunidades locales de toda la franja fronteriza, pues que ya se abra, pues, de manera normal la frontera. México ha estado acelerando la vacunación, ha estado proponiendo, incluso comentabas antes de iniciar, pues una, que es una apertura gradual, pero también por el lado de Estados Unidos, por ejemplo, aquí en El Paso, Texas, hasta jueces, ya ves, aquí se intervienen los jueces para dar cierta orientación o normal, o en su caso, hacer solicitudes. Entonces, se ve que se compromete la comunidad de El Paso, en su caso, las autoridades, a vacunar a cinco mil extranjeros diarios. ¿Qué significa eso? Que si se abre la frontera, ellos están, ellos se comprometen para acelerar el proceso de vacunación, estar vacunando a cinco mil personas diariamente. En este caso, lo normal sería que de Juárez, ¿no? Claro, sí, sí, de la misma comunidad, ¿no? Fronteriza. Y ahora que mencionas eso, es importante porque justo como mencionas, antes de entrar al aire, teníamos esa plática ahí, Alejandro, tú y yo, de que si se abría o no se abría la frontera, porque todo lo que va del año se ha platicado o se ha especulado, ¿no? De que se abre, no se abre, ahora sí ya poquito, ya poquito. Y lo último que habíamos escuchado de Marcelo Ebrard era que no había fecha y ni para cuándo. Eso fue lo último que dijo. Sin embargo, parece ser que ya hay voces donde ya están, pues, obviamente subiendo esta presión para que el próximo 21 de julio, pues, tengamos noticias diferentes de las que tenemos, ¿no? Bueno, hay que esperar porque esa expectativa de que se abra, pues, ha estado estos últimos meses, no, y sobre todo con esta amenaza de las variantes y del incremento de contagios, seguramente habrá una valoración. Bueno, esperemos que sea positiva para la apertura de las fronteras, pero también con mucha mesura y medidas muy claras. Yo creo que nadie se tiene que confiar, mucho menos en esta etapa en la que se anticipan nuevas olas y sobre todo con variantes, ¿no? Y de hecho, como mencionas del compromiso de Estados Unidos, ¿no? Bueno, de los municipios fronterizos, de vacunar a 5.000 personas, 5.000 extranjeros diarios, precisamente hoy se inició el programa donde van a empezar a vacunar a personal de las maquiladoras, donde empresas, bueno, donde el gobierno norteamericano donó las vacunas y las empresas aquí en México están armando la logística para llevar a vacunar al personal, ¿no? Que lo que queremos es precisamente que se acelere este proceso de vacunación para, como bien dices, pues, reabrir las fronteras, ¿no? Bueno, reabrir y normalizar. Cuando decimos normalizar es, obviamente, con los cuidados y la prevención necesaria que todavía obliga la situación, pero normalizar, sobre todo en términos presenciales, ya hemos visto cómo, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Texas en El Paso, ya ellos anunciaron y es definitivo que inician actividades normales presenciales, sin más, seguramente así será en otros niveles escolares, en el caso de nuestra vecina ciudad de El Paso, Texas, y bueno, vamos a ver qué pasa aquí en Juárez, pero es que eso es lo que ya está ocurriendo. Claro. Claro. Aquí todavía no hay un comunicado oficial, ¿no?, por parte de la UACJ, de que si es... No, bueno, ni de la UACJ, ni de las autoridades escolares, ni de alguna institución escolar en particular sobre esto. Creo que no hay una sola notificación, lo cual implica que, bueno, seguramente se está valorando, se está revisando, pero insisto, lo que ocurre es que estamos en una etapa en donde la valoración, pues, va a estar muy permeada por la amenaza esta de nuevas variantes, de nuevas olas de contagio, esto, ¿no? Claro. Sí, de hecho, bueno, pues, obviamente todo esto cambia y cuando inicialmente empezamos toda la pandemia, la preocupación era una, ahora ya tenemos, pues, obviamente vamos en la E, ¿no?, ya la delta ya la pasamos, ya va la, este... La épsilon, creo que es. La épsilon, y este, que al menos son las que están, la que preocupa parece ser la delta, ¿no?, pero bueno, pues, eso yo creo que tendría que explicárnoslo más un biólogo que nosotros, pero lo que sí, por lo menos han dicho en las noticias, es que es la más contagiosa, ¿no?, no la más mortal, pero sí contagiosa, y eso nos lleva a la parte económica, Luis, que decía, ¿tú tienes datos de cuánto ha impactado esta pandemia ahorita en la frontera? ¿No has revisado tú algunos datos? Bueno, hay que, a ver, los datos son, vamos a decir, no son los del país, ya lo hemos platicado, son datos en donde la pandemia tuvo un efecto, vamos a decir, generalizado en las primeras, en los primeros meses, pero fue rápidamente contrarrestado, vamos a decir, por la política misma de apertura de Estados Unidos, muy en particular en torno a la industria maquiladora, que obviamente es un sector empleador dominante en esta ciudad. Entonces, en ese sentido, el impacto no fue el mismo que en el país, tampoco fue tan negativo, en donde, como ya nos lo han explicado algunos invitados, pues el impacto principal fue en los sectores de comercio y particularmente en los de servicios, como restaurantes, bares, que son los que se vieron más afectados. Entonces, números, en términos de la frontera, no hay, es decir, el empleo está recuperado, vamos a decir así, de por sí a nivel nacional el empleo está prácticamente recuperado, escuchaba yo que para poder estar en los niveles de empleo de prepandemia, necesitábamos a nivel nacional otros 400 mil empleos aproximadamente, la creación, lo cual en el contexto de una economía de crecimiento no es mucho, sobre todo el tamaño de la mexicana, pero eso no ocurre en la frontera, hay que tenerlo muy claro que eso no ocurrió en la frontera. Claro. Sí, no, tenemos dinámicas diferentes, pero yo aquí lo que me preguntaba es cómo le está yendo al paso a partir de estos cierres, digamos, a las actividades no esenciales, como con Fiamen, y cuál ha sido el impacto que ha tenido. Que tal vez, Fuller, tú fíjate que nos podría ayudar, no hay que contactarlo. Sí, habría que contactarlo a que nos ayude, pero lo que sí es para mí altamente probable, obvio, es que la ciudad del paso se vio más afectada que nosotros, en el caso de, sobre todo también de su sector comercial y de servicios, porque particularmente el comercial pues está íntimamente vinculado con el consumo fronterizo, el consumo de una importante proporción de juarenses, ¿no? Claro. Sí, y fíjate que de por sí no iban bien las cosas al famoso retail, como le decían ayer en Estados Unidos, ¿no? A las tiendas que eran pues prácticamente en vivo comercio, habían tenido ya problemas derivados precisamente de la competencia con las tiendas en líneas antes de la pandemia. Habían visto que se habían encerrado varias cadenas, y ahora con la pandemia pues imagino que no les ha de haber sentado muy bien a muchos comercios en el paso. Pero bueno, oye, un tema que quería platicar contigo, que queríamos verlo, una entrevista de un amigo tuyo, ¿no? Querido. O ex amigo tuyo, no sé, que como una vez platicamos, cuando era secretario de Hacienda, ex secretario de Hacienda, ex gobernador del Banco de México, ¿no? También. Sí, al que no hubo ningún problema que lo nombraran. No, no, sí. No iba a haber ningún tema de... Pérdida de autonomía. Pérdida de autonomía y ahora sí, ¿no? No, no, sí lo criticaron, sí lo criticaron. Y nos referimos al que era ex secretario de Hacienda de Calderón, que se convirtió en, no quiero decir en el gobernador del Banco de México de Calderón, pero sí lo propuso. Y como dice Luis, que dicen que no hubo quejas como ahora hay con Herrera, pero en realidad sí las hubo, sí las hubo como todos los años hay cuando parece ser que el presidente lo propone, ¿no? Agustín Cárcel. Y es que esta semana dio precisamente una entrevista, Agustín Cárcel, acerca de las políticas monetaria y fiscal, ¿no Luis? Era lo que estaba contando. Sí, bueno, hubo, yo leí dos entrevistas, una de él y otra del gobernador recién nombrado, bueno, el que, pero no recién nombrado, discúlpenme, quien ya, bueno, se conoce que va a ser la propuesta del presidente de la República, en este caso Herrera, y en ambos casos, bueno, se escuchan cosas muy normales dentro de alguien que está no solo en el sector financiero, sino además que asume una responsabilidad de, es decir, vamos a decir, se responsabiliza incluso de sus propios desires, de sus propias declaraciones, no anda con dimisiretes, eso primero yo lo veo en las dos entrevistas, Herrera, por ejemplo, si leíste la entrevista hace tres días aproximadamente, dice con toda claridad, el Banco de México debe mantenerse con un solo mandato. Oye, a ver, perdona que te interrumpa, ahorita nos está mandando a corte Arturo, y regresamos presente para este punto, porque se me hace muy relevante. Perfecto. Bien. Listo, nos mandó a corte Arturo, Luis. Este, no, lo que me llama la atención, ¿sabes Luis? Como tú dices, sí, yo creo que están haciendo bien las cosas en cuanto a la claridad de la manera en que lo expresan, pero también cómo está sobre la mesa la inflación, o sea, está... Bueno, pero eso no tiene que ver con sus declaraciones, eso es parte de... No, bueno, claro, es un hecho, pero es decir, la tienen contemplada, o sea, realmente como algo a tratar, Algo a atender, que sí las tienen. Qué bueno. A ver cómo nos va. Yo la verdad es que le tengo más confianza al Banco de México, como institución, que yo creo que es de los grandes avances que ha tenido el país, dar la autonomía, y siento que realmente ha hecho un buen trabajo en los últimos, pues, ¿qué te gusta desde su creación para acá? A mí se me hace que ha sido el factor de que la moneda esté estable, y no... No tengo nada en contra de los regiones PRIistas para llevarlo, pero la verdad es que entre los vaivenes de Echeverría y de Portillo nos dejaron un país. No, no, bueno, es que son... A ver, es que lo que tenemos que hacer es nos confundir etapas, ni siquiera dentro del mismo PRI, como bien dice el dicho, hasta la basura se separa. O sea, no, es que no fue el mismo tipo de gestión, obviamente, ni los regímenes de Echeverría ni de López Portillo con respecto a lo que vino después, tanto en la orientación, tanto en los fundamentos de la gestión económica, tanto en, por decir así, en ciertas reformas estructurales. No, no, claro que no es lo mismo. No, claro que no, pero digo, al final... Hasta entre ellos, sí, sí, hay una visión completamente distinta. Hay políticos que... Digo, analistas políticos de esos que... ¿Cómo poder decir? De baja calaña, ¿sí? Que lo único que se atre... O sea, podían analizar es... Es que hay regímenes del PRI de izquierda y de derecha, cuando fue lo... Francamente, eso es de las cosas más tontas que he escuchado. No, no era eso. O sea, hay regímenes irresponsables, o sea, hay gestiones irresponsables, hay gestiones, y hay gestiones que fueron relativamente más responsables, o ideológicamente, más apegadas a, vamos a decir, a una... No moda, sino a una... A una ideología mundial, ¿no? Como la del neoliberalismo, pero... Pero no era que llegaran regímenes de izquierda y derecha como decir, manejar el Banco de México a mi antojo es de izquierda y cuando no lo manejas no es de izquierda. No, espérate. Ahí no... Por ahí no va la cosa. No. No es cierto. No es cierto que los regímenes del PRI desde hace tiempo hayan sido de izquierda. Pero sencillamente había regímenes muy responsables como precisamente fue el de López Portillo, por ejemplo. Aquí estamos ya entrando al aire, pero bueno, estamos comentando fuera del aire presente de algunos regímenes antes de... a la autonomía del Banco de México y eran obviamente regímenes pues como bien saben los PRIistas, ¿no? Pero que como decía ahorita Luis en el anuncio, aunque sea del PRI, pues no significa que eran los mismos, ¿no? A veces eran responsables y dices... No, lo que pasa es que, a ver, tenemos que ser claros en esto. El PRI construyó una forma de, vamos a decir, de estar en el poder, de mantener el poder, de llegar al poder, de estructurar el poder con lógicas, por ejemplo, como el peronismo, es decir, era, finalmente eran el mismo partido, era un partido realmente dominante, pero dentro de ese partido había corrientes, ¿no? Había grupos, había... Entonces, claro que... Claro que... Lo que sí es que no es cierto que había izquierdas y derechas, o sea, eso no va por ahí. No, no lo tenían, pero bueno, estamos en el tema del Banco de México, ¿no? De lo que estabas diciendo. Decías, entonces estabas comentando algo acerca de la entrevista de... bueno, la entrevista digo que, bueno, cuando Herrera dice, este, el Banco de México debe mantener el único mandato, ya es que hay una discusión en torno a si un banco central debiera mantener dos mandatos, tanto proteger el valor de la moneda, este, como el de propiciar el crecimiento de la economía. Entonces, en este, en el caso de México y de hecho en el de la mayoría de los sistemas con banca central moderna, pues es un único mandato, así que es el de proteger el valor de la moneda. Entonces, da una señal muy clara, Herrera, diciendo esto es lo que debemos hacer, o sea, una señal de confianza, de responsabilidad. Entonces, yo no le veo por ningún lado, por más que le busque, que haya algo escondido bajo la alfombra, estas cosas, ¿no? Y viene la entrevista con Carcens, que bueno, independientemente de lo que pudiese representar en términos de mantener un régimen concentrador, como yo le llamo, sí, de alto concentrador de capital, bueno, pues tiene experiencia en el ámbito financiero, obvio, sí, no solo fue secretario de Hacienda, también gobernador de Banco de México, y habla de ello, y habla de algo que ya hemos estado nosotros comentando, ahí está la inflación, la verdad es que si viene una etapa de crecimiento de tasas de interés, no sabíamos cuándo en su momento, lo habíamos dicho, pero de hecho sorprendió que fuera tan rápido. Pero se nos adelantaron, ¿no? Sí, sorprendió que fuera tan rápido, pero decíamos, ya viene, o sea, esto no es, pero lo que él dice es algo importante, en efecto, pareciera ser que varias economías tienen presiones inflacionarias, no son las presiones inflacionarias de otros tiempos, pero bueno, hay que, finalmente, hay riesgos, hay, y además hay que controlar eso, y ante ello lo que dice es, bueno, es que también hay elementos que salen escapan de la política del Banco de México como tal y son los mercados especulativos, es decir, aquellos que tratan de anticipar las medidas de las distintas bancas centrales de los países y entonces a partir de ahí anticipan movilización de capitales, entonces ello deriva en, es decir, esta actividad especulativa que va en las salidas y entradas de capitales en distintas economías, claro que crea un ambiente de volatilidad de las monedas, entonces ahí está, pero no, no es que los bancos se equivoquen, no es que, ni siquiera, tú comentabas, es que el Banco de México es la institución de mayor confianza, bueno, yo francamente a estas alturas y por lo que ha estado haciendo la Secretaría de Hacienda, yo la Secretaría de Hacienda tengo toda la confianza de que, vamos a decir, de que no va a disparar su gasto nunca, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, eso es también una confianza. No, claro, pero la Secretaría de Hacienda es, ahora sí que es por administración. No, no, pero toma las decisiones de no disparar el gasto para no, para no presionar los déficits y por lo tanto luego verse en la necesidad también de PI prestado obligar al incremento de tasas de interés. ¿Sí me explico? Sí, es decir, aunque la política fiscal y monetaria estén, vamos a decir, teóricamente separadas, bueno, de hecho, están muy vinculadas y, y a mí me parece que en estos momentos tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco de México son instituciones que sí generan confianza, ¿sí? En, en términos de propiciar la estabilidad. Ahora, en términos de propiciar el crecimiento y, y es otra cosa, en términos de evitar la, la especulación es otra cosa también distinta. Eso implica que por más poderoso que uno pueda ver al Banco de México no tiene todas las de ganar, no tiene la capacidad de, de influir en varias variables y mucho menos en toma de decisiones cuando a nivel mundial, bueno, hay estas, hay estas preocupaciones, hay estas expectativas y entonces entra el ámbito especulativo. Claro, sí, digo, experiencia está a nivel internacional como la de Soros, ¿no? O sea, al final del día que los bancos centrales son unos, los de un equipo y por otro lado gente como, como en su tiempo lo hizo Soros, que presionan incluso hasta el valor de la moneda de algún país, en este caso fue de, de Inglaterra, años, años atrás, ¿no? Pero, digo, al final, lo que dice la entrevista es, pues pone el tema central, vamos a decirlo, del papel que están teniendo los bancos centrales en, en lo moderado que se están viendo, en que están tomando decisiones, sí, de, de incrementar las tasas, pero que no son, digamos, pues simple y sencillamente caprichos o que la decisión está mal tomada, ¿no? O sea, que realmente sí van a acorde. Pero tampoco tenemos que asustarnos de estas cosas, yo creo que estamos, vamos a decir, vamos a hablar, estamos dentro de las franjas que es, de, que, de, de una, que se esperan de una gestión, es decir, de las franjas objetivo, sí, vamos a decir, el tipo de cambio, tiene una franja de precio mínimo, de precio máximo, las tasas de interés también están en una franja, es decir, pueden bajar un poco, subir un poco, entonces, vamos a decir, este, yo creo que las, ambas entrevistas también lo decían con toda claridad, no estamos en estos momentos en ningún tema de que la economía mundial vaya a, a tener un, problema, sí, precisamente por el manejo de tasa de interés, ni si, ni siquiera por el tema inflacionario, así no solo es esta gestión que se está dando, y por, y tampoco estamos en una situación en que vemos que la economía mexicana, este, se va a destruir, se va, y la economía mexicana ya tocó suelo el año pasado, sí, entonces, con la cuestión de la pandemia, entonces, yo creo que en ese sentido, este, bueno, hay que entender a estas dos instituciones, insisto, al banco, a los bancos centrales, el Banco de México, y a, en este caso, a la Secretaría de Hacienda, que a mi entender, y lo quiero decir así claramente, a mi entender, tienen como mayor prioridad la estabilidad que el crecimiento, y ambas, ¿sí? A mi entender. A ver, a ver, te pregunto, también, a tu criterio, vamos a decirlo a tu entender, si tuvieran que hacerlo a políticas hacia el crecimiento, ¿tendrían que estar siendo más agresivos con las políticas expansivas? Lo que tú podrías sugerir. Utilizar más, este, instrumentos de gestión de una política expansiva, lo cual nos está dando en el sentido tradicional, y sobre todo, tampoco, tampoco electoralmente, lo que sí hay que reconocer que en un país como este, y así ha sido, son los ciclos electorales que también afectan el desempeño de una economía, el desenvolvimiento de corto plazo de una economía, o sea, no ha habido eso, o sea, cuando hay periodos electorales, hay que, nada más hay que revisar cómo se dispara el gasto público, ¿sí? Claro. A costa de los déficits. Entonces, en este, en esta administración no ha ocurrido. Oye, a ver, a ver. Por más que me digan, por más que venezolicen, por más lo que sea, no ha ocurrido. A ver, desde el inicio de la pandemia, y disculpa ahí que te interrumpa, pero me llamó la atención esto, se le ha criticado a Obrador, obviamente a toda la, a toda la administración, incluyendo a Hacienda y todo, la falta de apoyos, la, la, la falta de apoyos, y una vez tú comentabas, y sí, yo coincido contigo, qué apoyos son los que se le critican, o sea, es decir, cuáles son los que se necesitan, no tenemos claro cuál es realmente lo que, lo que, lo que requiere el país propiamente, ¿no? Mi pregunta, ¿crees que lo que realmente está esperando la iniciativa privada, o al menos los críticos de, de Obrador, son políticas precisamente expansivas? Yo creo que sí, y yo creo que en parte debemos explicar, una pregunta como la que haces, me parece importante, pero tiene variantes, respuestas en, este, en varios ejes. una primera es que parte de los que critican a Obrador, más bien están en una línea más ideológica, y en una, y varios de ellos, este, con un poder, este, en una línea de promoción de la ignorancia, ¿no? Es decir, de mentiras claras, ¿sí? Esa es una. Esa es la más política, esa es la más, lo que sea. Por otra parte, esperar políticas expansivas, bueno, es que hay grupos empresariales que ante un problema inmediatamente acuden a gobierno, ¿sí me explico? Entonces, también hay que entender que así ha sido normalmente. Entonces, ahora, no sé, no, no hubo esa situación. Entonces, vamos a, lo hacen algunos por costumbre, por la expectativa de que, de que alguien les permita, este, o, o, les apoye, o en su caso aprovecharse, porque muchos de los apoyos varias veces han sido, vamos, tenemos que decirlo así, mal utilizados, ¿sí? Sí, se dan para algo y sencillamente terminan en otra parte. Ahora, ¿qué más neoliberal que eso, no? O sea, que cuando hay un problema de la empresa, el gobierno, pues. No, es que eso no, no necesariamente es neoliberal, pero, es, pero finalmente sí tiende a, eh, decirle, bueno, pues ahí está el mercado, el mercado les está diciendo que la cosa está mal, pues resuélvanlo ahí, ¿no? Tanto que se rasgan las vestiduras, diciendo que el mercado, este, es el que debe funcionar, pues ahí está funcionando, ¿no? Está eliminando. Mira, la, la pregunta es, bueno, la, la otra respuesta es, sí, realmente, eh, con esa pregunta podemos, nosotros entenderlo, sí. No hubo los apoyos que se esperaban a ciertos sectores, a otros hubo apoyos más limitados, y a otros sectores, allá, de población, sobre todo la población vulnerable, hubo como que apoyos más amplios. La cuestión es, a estas alturas, la economía mexicana, este, entró en una fase trágica, en una fase de, de franco deterioro, no, no, no pasó, no ocurrió eso, tan es así, que hoy se espera un altísimo, una tasa de crecimiento muy alta, tan es así, que está en franca recuperación, en, precisamente porque está, vamos a ir respondiendo, a lo que ocurrió el año pasado, se está reponiendo, y, y no ocurrió eso. No, 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 no ocurrió eso. ¿Qué dirían? Ah, pues es que, eh, ¿por qué no apoyaste a las empresas? Las empresas, o sea, no entraron en esas fases tan críticas. ¿Cómo se creía? Sí, como, como, como en su momento. Entonces, yo creo que la gente de Economía y de Hacienda hicieron un mejor análisis, que seguramente no lo sacaron a las públicas, diciendo, bueno, yo, yo francamente creo que tuvieron diagnósticos diciendo, Estados Unidos van a crecer, y, o sea, no nos va a ir tan, sí, y nos vamos a recuperar rápido. Va a ir bien. Oye, nos mandan a corte, ahorita regresamos presente con esta, con esta parte del tema, ¿no? Listo, Artur. Este, ¿cómo le estará yendo a Artur ahí con la vacuna? Me loco está durmiendo ahí en la cabina. Se lo vaya ahí a adormecer un brazo. Deja tu brazo, mejor ya está dormido. Ahí atrás, ¿no? De los controles, ¿no? Con todo el, es que a mí se me hace muy pesado eso que vayan, te inyecten y luego te regresas a trabajar, ¿eh? Como que, si normalmente te da flojera, ahora imagínate con la vacuna encima, ¿no? Ya, ya lo tienes. Oye, es que me llama la atención ahorita lo que comentabas, Luis, porque, yo entiendo que es una cuestión política, yo entiendo que es un periodo incluso político, los reclamos, este, sobre todo en cuanto a los apoyos, pero ahora que pasaron las elecciones, era uno de los puntos que más le criticaban al gobierno de Obrador. Decía, se presentó una pandemia y no hiciste absolutamente nada, cuando, pues, a la luz de los hechos, ya vimos que, pues, si no nos fue del todo bien, pero tampoco es lo tráfico que, que se dijo. Sí, pero aquí la pregunta es, ¿cómo que no hiciste nada? Tampoco, tampoco es justo. O sea, yo insisto mucho, se puede criticar la oportunidad de la respuesta, pero no, no el, el, el desarrollo de, de, de una pandemia, y eso pasó con todos los países. Oye, es como si tuviera un manual en la mano, diciendo, va a ocurrir esto, y ahora va a ocurrir esto otro, y ahora va a ocurrir esto otro. No, no es. Mira, es que, este, ahora, porque no, sabes, en la entrevista de Herrera, que me, bueno, podemos decirlo en la, regresando, pero en la, en la entrevista de Herrera, él lo dice con toda claridad, si nosotros hubiésemos respondido, ¿cómo? Los, respondieron los países desarrollados, los que tienen recursos, hubiéramos gastado, 350 mil millones de pesos más, nos hubiera costado, la pregunta es, ¿de dónde hubieran salido? Y, y si hubieran salido de, obviamente, de una deuda, la pregunta es, ¿ya cómo estaríamos pagándola? ¿Sí, sí me explico? Claro, y, y si hubiera servido, ¿no? Yo creo que también sería la pregunta, la respuesta más, más importante. Oye, te iba a decir esto, ¿por qué no propones con, con la gente de tu red, hacer una evaluación, precisamente, en países de Latinoamérica, de, ¿qué apoyos tuvieron, cada país? Y si incurrieron en deuda o no, ¿y qué resultados han tenido? Sí, pero es que, de hecho, no necesitas a la red para eso, están los documentos de la Cepal. Ok, oye, ya estamos haciendo eso al aire. Sí, le dieron un seguimiento muy claro, a todas las políticas, que se, que se habían seguido. Sí, vaya, ahora que regresamos aquí del aire, le comento, estamos platicando aquí, Luis Enrique y un servidor, precisamente, de, de, de uno de los reclamos, que más se le había hecho, al gobierno obrador, la falta de apoyo, sobre todo económicos, en la cuestión de la pandemia, ¿no? Y, y tenías por ahí un dato, ¿no? Que, que decía, de, de la entrevista que estábamos mencionando ahorita, de, de, de Herrera, que, que precisamente también comenta, eh, ese punto. Si bien yo entiendo que, como te lo dije ahorita en, en el corte, que todo esto es una cuestión política, también entiendo que era en un periodo, eh, parece que todavía siguen los reclamos hoy en día, a pesar de que, pues ya vimos que los números no eran tan negativos, como nos habían dicho que iban a ser, o tan catastróficos, como decían que iban a ser, ¿no? Entonces, eh, decías tú, ¿qué, qué era lo que había comentado Herrera? Bueno, que si nosotros hubiésemos, bueno, si el país y el gobierno hubiese seguido, eh, y una, eh, política, y asumido los apoyos que se dieron a nivel, eh, de las economías, eh, desarrolladas, a este país le hubiera costado eso, tan solo eso, aproximadamente 350 mil millones de pesos. Entonces, vamos, eh, la pregunta es, ¿lo teníamos? No, lo podíamos sacar seguramente con endeudamiento, pero a estas alturas, ya lo estaríamos pagando. Y la pregunta es, ¿quién lo estaría pagando? Porque hay que recordar una cosa que también está siendo distinto este gobierno. Y no, no se trata de, 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 de la vanagloria, ni de hacer, este, vamos a decir, juicios, eh, hiper optimistas de nada, ni sesgados. Es, sencillamente es, cuando han ocurrido crisis en, 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 en gestiones federales pasadas, cuando ocurrían las crisis, si había, vamos a decir, podrían haber apoyos, pero los costos de la crisis se transferían, venían a la población más vulnerable, ¿sí? Y quienes terminaban beneficiados era la población, pues, eh, con, eh, más, este, pudiente, eh, y en, o, por lo tanto, con mayor poder, mayor poder de, de, de negociación, mayores relaciones. y, y, cuando venían, eh, tiempos de auge, pues, la población realmente, este, este, más vulnerable, en pobreza, con menores ingresos, no se veía beneficiada, o marginalmente beneficiada, como lo hacía, como los beneficios que tenía, este, estos grupos. Entonces, eso no está ocurriendo ahora, y con esta crisis no ocurrió, tendríamos que valorarlo, yo no iría a reconocerlo, bueno, yo lo reconozco, pero, quien no lo quiera, solo valórenlo, valore, como ahora no se transfirió la crisis a él. Finalmente, sí va a haber saldos, va a haber saldos de que, seguramente va a haber gente, eh, población más pobre, pues, es una cuestión de la caída de la economía, y eso va a ocurrir en todo el mundo, particularmente en Latinoamérica, sí, eh, va a haber cuestiones como, eh, en este caso, eh, obviamente también el tema del desempleo, que en el caso de México, pues, ya está en franca recuperación, pero sí va a haber eso, pero los costos, y sobre todo aquellos costos que, que luego hacían que la pobreza crónica, fuera, este, cada vez, este, eh, más, eh, pesada para un país, y para las familias, eso no se, no se va a dar, y eso sí hay que reconocerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está criticando? Quienes están criticando, no hubo los apoyos, que solo digan, si en su momento, te hubieran dado un apoyo, la pregunta es, ¿cómo lo hubieses pagado? Bueno, me imagino que esperaban, a fondo perdido, o si no, no es apoyo, ya sabes que. No, pero no hay, el fondo perdido es, alguien lo tiene que pagar. Claro, es la, es la equivalencia ricardiana, o sea, es normal, o sea, sí, lo tienes que pagar, o sea, sencillamente alguien lo tiene que pagar. No es nada gratis, o sea, al final del día, alguien paga, o sea, sí, sí, pero yo creo que era lo que esperaban, ¿no? Porque, mira, y yo te decía ahorita también fuera del aire, que sería interesante hacer una evaluación, porque primero, no tenemos claro qué medidas son las correctas, y qué medidas son las incorrectas, por país, porque yo asumo que cada país es una realidad diferente. Y segundo, no sabemos a qué costos están dando esas recuperaciones, o esos créditos, esos apoyos, y qué beneficios están obteniendo. Yo creo que ya estamos en un buen momento, en que se pueda hacer una evolución a nivel, a nivel Latinoamérica, a quién le fue bien y a quién le fue mal. El caso particular, Chile. Chile dio muchos apoyos en este sentido, sobre todo para pequeñas y medianas empresas. El propio Salvador, el Salvador. No, claro, pero si hay un reconocimiento hacia la gestión del gobierno mexicano, deja tú del manejo de la pandemia y todo eso ya cada quien determinará y lo que sea, pero hay un reconocimiento de los organismos públicos de varios entornos al manejo financiero de la pandemia. Un reconocimiento a que el gobierno realmente no se endeudó. Son dos cosas diferentes. Fíjate que son tres cosas, el manejo financiero, el manejo a lo mejor económico, y el manejo en cuestiones de salud de la pandemia. Ahí yo no sé en cuál salimos mejor evaluados, y en cuál salimos peor evaluados, pero definitivamente no son los mismos. Eso no podemos juntarnos. Pues así está Luis, tu presidente, pero de todas maneras, no evitó que hoy, hoy no haya sido un muy buen día para la bolsa, ¿no? No, pero eso, vamos a decir yo, es decir, cuando realmente esté un proceso, vamos a decir, de, más prolongado de caída de la bolsa, entonces sí, tendríamos que, pero la caída de la bolsa, un día, dos días, la subida de la bolsa, un día, dos días, y sobre ciertos márgenes, es absolutamente normal. Si caí en la bolsa un día, y ya salimos a la calle, y nos ponemos como, como la pintura del grito, ¿no? Así como que si se fuera a acabar el mundo, estas cosas, pues eso, o sea, estamos malos, o sea, eso es normal, son caídas, subidas de la bolsa, históricamente, ahora, y además, en México, históricamente, la bolsa ha subido, en términos reales, es decir, sus índices, y por lo tanto, el volumen de operaciones, entonces, yo, por eso, siempre la coyuntura, y sobre todo, el cortísimo plazo, es decir, el devenir diario, lo tomo con un café, tranquilo, y optimista, problema alguno, no pasa nada, no me altero, es algo absolutamente, que ya cayó la bolsa, punto cero, por uno por ciento, y, bueno, entonces, me asomo a la calle, a ver si hay alguien corriendo, poniendo la cara de la pintura del grito, diciendo que se va a acabar esto, del mundo, que México se va a hundir, que esas cosas, es normal, en todas las economías, que eso pase, entonces, yo por eso, digo, vamos, si vamos a estar analizando, lo diario, pues yo les diría, analicemos, con un café, tranquilamente, no pasa nada, de una manera, híjole, eres la mezcla perfecta, entre maestro de economía, y profesor de yoga, te lo pones tranquilamente, y dices, no, bueno, no pasa nada, o sea, subió el dólar, mañana baja, aunque nunca, ya va a llegar ese día, pero, pero bueno. Bueno, aquí abajo, bueno, cuando decimos baja, es que el tipo de cambio, el precio por dólar, baja, ¿no? Entonces, claro que, sí, sí ha ocurrido, y de hecho, está ocurriendo, está en un, no, en estos días, todos los días, dentro de, no, no en estos días, en los últimos tres años, claro, es un vaivén, en un vaivén, de que sube poco, baja poco, ¿sí? Y no hay problema, o sea, yo digo, bueno, ¿cuál, cuál es el problema? Me sorprende, Luis, porque de repente, me sales muy optimista, de repente, cuando te digo, pero vamos a verlo con optimismo, y dices, no, 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 porque tampoco es, no, lo que yo digo es que lo diario, tenemos que siempre tenerlo con mucho cuidado, lo diario, cuando digo lo diario, no tenemos que sacar un megáfono, y pasar por las colonias, a decir, se va a acabar el mundo, claro que no. O sea, es decir, como si esto fuera el Titanic, salten a los botes. Salten a los botes, si es que hay, ¿no? Y es exactamente, entonces, no es eso, ¿no? Yo creo que el análisis económico, tampoco va por ahí, es nada más con mucha calma, ahora, cuando ya se empiecen a presentar, como el caso de la inflación, yo te decía, bueno, a ver, esta quincena se reportó tal, vamos a esperar, ahora ya hay elementos para decir, bueno, ya hay un relativo riesgo, no como el de hoy, otros años, pero si hay un riesgo, entonces, creo que hay que tomar medidas. Claro. Sí, pero no fue porque mañana amaneció el kilo de manzana, a 40 pesos, y estaba a 30, ¿no? y ya salí a la calle, el cacerolazo, y la cara del grito, y esas cosas, no fue por eso, o sea, hay que esperar un poco, hay que ver cómo se van dando. ya tres meses seguidos de crecimiento del precio, de los precios, claro, pero no, no en plan de alarma, sino de una inquietud normal, creo que hay, cualquiera puede ver que los precios, si se están incrementando, a este, vamos a ir fuera, fuera de lo que se le llama, la inflación objetivo. Claro. Sí, eso, no, 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 no los precios en plan alarma, que mañana 100%, y ya vamos a hacer Venezuela, que también, ahí sí hay, este, inflación, hiperinflación realmente, pero, no en ese nivel, lo que sí es, entonces, ya se detecta, y entonces el Banco de México reacciona, por eso el Banco de México no se reúne todos los días, el consejo, imagínate, no, es que ayer el kilo de la manzana subió, que suba la tasa de interés, sí, si me explicó, no va por ahí, es, la cosa es tranquila, como tú dices, hay que hacer yoga económica, yo conozco a muchos compañeros y compañeras, que les, que les hace falta hacer yoga económica, porque apenas pasa algo así, y ya es la tragedia en el Facebook, ¿no? Bueno, que es su medio de expresión, y en el Facebook ya ponen, se acabó el mundo, y yo digo, ¿neta? Oye, le está mandando Arturo a corte, nos vamos rápidamente a corte, regresamos en un minuto. Listo. Oye, es que, es que créeme que sí, parece así como que estás haciendo yoga, tranquilo, no pasa nada, no se va a hundir el barco, este, sin secretario de Hacienda, sin nada, sin capitán al frente de la economía, pero tú, tranquilos, va a aparecer alguien, va a salvar. Oye, de los libros estos que te decía para recomendar, leí el libro este, el que tú dijiste, el de... No, ese no me gustó para nada. No me gustó, era lo que te iba a decir, a la mitad, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Super personalizado, no hay argumento, es como una especie de discurso revanchista, ¿no? De convertir en obradorista, o sea, después de esto dije, no, pero es que a lo mejor AMLO tiene razón, cabrón. No, no, no tiene mucho sentido, franca, yo no, y fíjate que ese autor yo lo leía antes, ¿eh? Y porque era una, era uno de los, vamos a decir, de los representantes intelectuales de la izquierda mexicana, incluso latinoamericana. Lo que pasa es que... Cuando empecé a leerlo dije, no, es que esto no es lo que he leído. No, se le fue la mano, este, pero muy personal desde... Lleno de, de, de adjetivos. Él habló mal de ti, y él dijo que, y yo ya le había advertido. De cuestión anecdotaria. Sí. Sí, y luego que pone, pone a, oye, pone a, a este, ¿cómo se llama? El excandidato del PAN. Ah, Anaya. Lo pone como, como si fuera la, la democracia moderna, y esas cosas, y dices, oye, a ver, tranqui, tranqui, y también, entonces, no, yo lo dejé de leer, ¿eh? Ah, ¿ni siquiera lo terminaste? No. No, yo, a mí no me gustan los, los libros que son, copilación, digamos, de, de columnas. No, no me gusta, y este, pareciera que no, pero, de repente, lo que hace es que nada más te explica el contexto, y también está la columna del 2018. No, no, no tiene ningún sentido. Pero, fíjate que mandé a comprar un libro que se, te lo voy a, te lo voy a, lo voy a mostrar, porque está muy bien recomendado sobre la 4T, que son diferentes autores, pero, y hablan de diferentes ámbitos, y la, y los pros y contras, y cómo lo ven, y todo, que es muy crítico, pero no en el sentido de que todo está mal, ni todo está bien, ¿no? Ok, ya, es que este sí está, no, 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 definitivamente no era, este, aparte medio tardó para leer, ¿no? Porque como que. No, porque ya como columna, y luego habla de un periodo, este, electoral, este, se vuelve muy repetitivo, ¿no? Incluso las mismas, las mismas columnas muy repetitivas. Sí, 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 de hecho, muy romántico con eso del regreso de la jaula, ¿no? A la jaula. No, lo que, bueno, lo que pasa es que su libro, el, 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 este, de la jaula precisamente, ¿no? Este es, este, es muy bueno sobre, sobre el pensamiento mexicano, ¿no? Ese es, ese es bueno. Totalitarismo, como dice, autoritario. Ok, estamos ya de regreso aquí en el, en la última, en la última parte, en el, ahora sí que en, en el último pasillo ya para, para terminar el programa, Luis, y, y estábamos hablando precisamente de, 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 de estas cuestiones donde, en economía y, sobre todo en, leyendo las notas y, y a lo mejor comentando las notas económicas, se debiera uno llevar las cosas con mucha calma, ¿no? O sea, habíamos dicho un término de yoga económico, donde las cosas no pasan nada, su versión de. No, no, no decimos que no pasa nada, sino hay que entender que, este, vamos, como dice el dicho que, podría parecer, o sea, una gota no hace aguacero, no es así. O sea, si pasa algo normal, un día tranqui, ¿no? O sea. Es decir, sí, pero con calma. O sea, no, no, como dato curioso, más bien leer, que subió la inflación, ok, como dato curioso de hoy, ya mañana vemos qué onda, si se regresa o. Sí, 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 es por ejemplo, mira, el financiero saca hoy confianza del consumidor, o sea, lo que es el índice de confianza del consumidor, sube ya a niveles del 2019. Bueno, ¿cómo podremos interpretar? Entonces decimos que ahora ya hay gran confianza en la economía, todavía no, pero lo que sí podemos ver es que ha habido una tendencia, sí, en los últimos meses a subir la confianza del consumidor. O sea, es decir, obviamente ya, pero que haya subido en un mes, ya no vas a decir, ya triunfamos, ya esto. Ya salimos de la crisis. Exacto, exacto. Entonces estamos entre, por ejemplo, esto de Carson, cuando dice, será casi inevitable la presencia de volatilidad financiera, que es el tema que hemos estado platicando. Bueno, vamos a decir, no vamos a entrar en ningún pánico, lo dice alguien que tienes, vamos a decir, experiencia en esto, pero además hay datos, como te he estado comentando, que sí nos dicen que podemos entrar en una fase que no tiene que ver con las políticas de los países, tiene que ver con las decisiones de los inversionistas financieros en el ámbito especulativo. ¿Sí me explico? Sí, sí, al final. Es distinto, pero, pero, y que muchas veces este, estas decisiones escapan a la, a la capacidad de gestión, o en su caso, escapan a la capacidad de control de una entidad como un banco central, claro. Digo, pero al final del día escapan, pero están contempladas, ¿no? Las tienen perfectamente visualizadas para poder. No, las podrán tener visualizadas, pero ahí sí, para que veas, no se sabe cómo van a estar reaccionando de un momento a otro. ¿Por qué? Porque en una economía globalizada, es decir, sobre todo donde está liberalizado el, el, el flujo de capitales, sobre todo de capitales financieros, este, donde de un momento a otro pueden salir y entrar capitales, bueno, eso también escapa a decisiones de, digo esto, porque puedes tomar una decisión como banco central, el gobierno mexicano trae una decisión a través de su Secretaría de Hacienda, pero, ¿qué pasa si otro gobierno toma otra decisión? Claro. O sea, también hay variables que se van escapando. Claro, tienes análisis, tienes diagnóstico, tienes proyecciones, y tomas la decisión que racionalmente te parezca la más adecuada, pero eso no quiere decir que tus decisiones, este, son, este, van a ser siempre exitosas, ¿no? a tener los resultados que esperan. tocando este tema, yo creo que sería bueno revisar, si quieres para la siguiente, para el siguiente martes, este impuesto corporativo que está promoviendo ya en, en, en Europa, que, que, se me hace relevante, pero yo no sé si se pueda concretar al final. Bueno, es un impuesto, no es Europa, es el de los principales países, incluyendo Estados Unidos. En el G20, pero, es decir, el ministro de, 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 de Francia, es el que. No, de hecho, Estados Unidos lo va a asumir también. O sea, tú sí lo ves como un. 15%, no, no, de hecho, eso fue una iniciativa. Estados Unidos estuvo hasta discutiendo si lo subía hasta el 20, 25%. De hecho, la discusión estaban subiendo, subiendo la más todavía. Entonces, pero ya pusieron un mínimo del 15%. 15% precisamente para, pero esto, digo, si se da este, este, este impuesto, no podemos decir que, que no va a pegarle a Juárez, en este caso, sobre todo, en los precios de transferencia. O sea, pero que no le va a pegar, ¿en qué sentido? Los precios de transferencia no es más que, finalmente, es una forma de evadir impuestos. No, claro, es una forma de evadir impuestos, precisamente. O sea, bueno, Alejandro no diría lo mismo, o sea, déjame, te digo, él no lo, no lo ve así necesariamente. Vamos, no, porque, a ver, es una forma de darle a la empresa los mayores beneficios manejándose. Dependiendo con qué país. Exacto. Vamos, bueno, puede ser, entre comillas, válido, sí, porque, finalmente, las distintas legislaciones te lo dan así. Pero si ya pones un impuesto mínimo del 15%, pero es que no es necesariamente para la maquila, ¿eh? No, 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 es industrial, ¿no? No, es particularmente para las empresas digitales. Aquellas que luego no pagan impuestos en ninguna parte porque están en todas partes. Porque no existen en ningún lado, pero están en todos lados. Exacto. Bueno, ahí tendría obviamente más sentido. Yo creo que sería bueno platicarlo todo el programa así a detalle, este, porque concretarse se me hace, se me hace relevante. Como lo manejaban con industrial, yo también, y como las notas que había leído, no hacían énfasis al, al, al público meta o al, o a la empresa. Sí, yo creo que sí vale la pena hablarlo, sobre todo cuando, cuando es el, el primer impuesto, te lo digo así, que de, de este tipo, vamos a ir a nivel mundial, que es, tiene como cierto consenso, porque hay que recordar que ha habido iniciativas, y bueno, de impuestos a nivel mundial, por ejemplo, el impuesto Tobin, que era, que me parecía un impuesto, este, muy racional, que era el impuesto a las transacciones financieras, ¿sí? y luego el impuesto por robot, que se está también discutiendo, ¿no? Eh, cada que tú, cada empresa que ocupe. Un robot. Un robot, ¿verdad? Tiene que pagar un impuesto. Eh, bueno, eso es algo que se está discutiendo, los impuestos para el medio ambiente, en algún momento, pero ninguno de ellos ha tenido mucho consenso, o, o algunos apenas están discutiendo, y en este caso, este impuesto, me llamó mucho la atención, que de manera relativamente muy rápida, este, haya alcanzado un consenso en los distintos países. Claro, claro, tiene que ver con la cuestión recaudatoria, obviamente. No, no, pero también tiene que ver con lo que mencionabas ahorita, o sea, es decir, tres países pueden estar de acuerdo, pero si el cuarto país no está de acuerdo, va a generar distorsiones en todos los otros tres. En el caso de Tobin, ¿no? Si uno no quiere entrar al impuesto, se va a convertir en un paraíso fiscal, en relación de los demás. Así es. Entonces, yo creo que, que eso es relevante, porque también me llamó la atención, que, que ya estuvieran incluso negociando el porcentaje, o sea, proponiendo el porcentaje, y la discusión para el porcentaje, no tanto de. Sí, inició más alto, más elevado, y, y también, y Biden desde un principio, entiendo yo, el presidente de Estados Unidos, estuvo de acuerdo en, en un porcentaje más elevado, sin embargo, parecer que se revaloró y todo, y se está pensando en este piso, del quince por ciento. Ya, ya después lo, lo verán. Yo creo que es un de los temas relevantes. Ese y otro tema que deberíamos, este, platicar, sabes que, ayer, precisamente, Jesús Alayandía, que, nuestro invitado la semana pasada, Tor de Cana Sintra, presidió una reunión, con, con, los, los diputados electos, tanto algunos locales, y me parece que también federales, pero, obviamente, la, la reunión era del Consejo Coordinador Empresarial, donde, pues, estaban invitándolos, o externándole, digamos, las necesidades, pues, prácticamente lo que nos había platicado de, 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 la semana pasada. Lo que es relevante, y sería bueno que lo revisáramos, es que, eh, está proponiendo un impuesto, para el desarrollo de proveeduría. Eh, yo estuve en algunas prácticas con él, hace uno, uno o dos años, cuando recién fue electo para Cana Sintra, y, y, el impuesto tiene algo, algo así de, digamos, tenemos de dificultades, como este que estábamos hablando, o como cualquiera de los toros, ¿por qué? Porque, es muy difícil de implementar, él quiere que, que se haga una ley, donde, no necesariamente sea un impuesto, pero que sí, se obligue a las empresas, a, recurrir, a materia prima, de, de la ciudad, pero esto obviamente tiene, bueno, me, me llama la atención, yo creo que es una iniciativa, digna de valorarse, porque, es la primera vez que escucho algo así, creo que puede tener algún sentido, pero también puede haber contrapropuestas, porque si lo que se quiere es incrementar, el, 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 el consumo, de, en este caso, de, de, insumos locales, lo cual no se ha podido lograr, a lo largo de, de décadas, 50 años, pues finalmente, podría hablarse, aunque esto tiene que ver con, con legislaciones, que seguramente pueden, rebasar en el ámbito local, de contenidos mínimos, así como, como normalmente, en, en un acuerdo de libre comercio, eh, todos los países acuerdan, contenidos mínimos de insumos de un país, regionales, no, en, bueno, en este caso, nacionales, sí, sí, pero podemos hablar de una figura, que tenga que ver con que, eh, la, con un acuerdo con la maquiladora, de que, vamos a decir, no el 2%, por empezar, queremos que, en una primera etapa, el 5%, y en una segunda etapa, el 10%, de lo que tú exportes, fuera de mano de obra, sea de contenido local, si, si me explico, eso puede ser un acuerdo, no, claro, lo que pasa es que aquí, la, la discusión, y yo creo que, el impuesto en todo caso, es para, para que, hay que ver cómo lo, lo estamos dejando, yo desconocía esa, bueno, en realidad no fue, es como impuesto, es una ley que, que va a pedir, me imagino que habrá otra sanción, que no sea necesariamente un impuesto, no sé, porque todavía está, este, digamos, en la propuesta, lo que pasa es que cuando se trata de maquiladora, es federal, fundamentalmente, claro, pero, pero no se requiere, no mencionó maquiladora, dijo de, de composición local, entonces también me imagino que también para empresas locales, ahora, el detalle aquí está, y yo creo que lo pongo sobre la mesa, si quieres lo platicamos la semana que entra, es, en la palabra competitividad, nos damos competitividad, contra insumos locales, porque no necesariamente son lo mismo, entonces, habría que ver, a ver, a ver quién podría ayudarnos, a lo mejor ahí en Cana Sintra, o de los que están, eh, cabildeando esto, es donde se necesita revisar mucho, yo creo que se necesita hacer un estudio muy rápido, sí, pero un estudio, porque, a veces sí, en el insumo local no hay competitividad, y a veces sí la hay, pero el tema no es el, el, el insumo local, a veces el tema es ese túnel que te digo, que hay en la maquiladora, que desconoce completamente, eh, el, el ámbito local, y ya, ya llega una maquiladora, cuando se instala en una ciudad como esta, ya llega con una serie de vínculos, de contratos, de relaciones, claro, ya, ya llega, sí, o sea, ya, y además muchas de esas decisiones no se toman aquí, las toma una, una central, ¿no? en este, en este caso, miles de kilómetros de aquí, a miles de kilómetros de aquí, y entonces, llegan cavando túnel, es lo que no hemos querido reconocer, una maquiladora llega cavando túnel, claro, oye, y entonces podríamos revisarlo, claro, es muy interesante, hay que, hay que revisarlo, nos queda un minuto, no sé si quieras agregar algo más, no, no, antes de que nos regañe, yo, yo nada más para, para terminar y presente este tema que te digo de esta, de esta propuesta que surgió, se paró un diputado electo, ¿en esa reunión? Ajá, a abrazar esa, y a festejar esa, esa propuesta, y a decir que es el que la va a cabiliar allá en el congreso local, adivina quién es, no, no, no tengo la idea. No te imaginas a alguien diputado, pues como tú dirías propatronal, no, no, no necesariamente es propatronal, era de la Rosa Hickerson, entonces me preocupa todavía que alguien, que yo no creo que esté con todo respeto, empapado mucho en estas cuestiones, es el que vaya a cabildearla ya, pero bueno, ojalá llegue a buen puerto la, la, la propuesta, porque yo creo que sería importante, pero sí sería bueno que, que, que se aterrizaran muchísimos, muchísimos, muchísimos puntos, pero bueno, si no hay, si no hay más, pues obviamente, pues este, se nos acabó aquí el programa, se nos fue otra vez rapidísimo, yo creo que sería bueno, te digo, la semana que entra ver, ver eso, esa, esa propuesta, a desmenuzarla, a ver cuáles son los pros, cuáles son los contras, y, y ver qué tan viable podría ser, ¿no? Bueno, pero es que también, yo creo que también estos grupos empresariales, que están muy interesados en que se incremente el, el, el insumo local, que además me parece bastante positivo, deben estar muy al tanto de las experiencias de otros países. Claro, sí, esa es otra parte importante. Sí, o sea, porque ni es algo que se vaya a dar de la noche a la mañana, y tampoco, como yo comenté en la entrevista anterior con, con este Salayan Día, ni tampoco, eh, ni es algo que se ve de la noche a la mañana, como, como lo habíamos dicho, eh, y tampoco es, es algo que podríamos esperar, que se, que por una cuestión de decreto se dé, ¿no? Claro, sí, bueno, pues, así, pues, nos despedimos, no nos queda más que agradecerle. Mi nombre es Emanuel García, y nos escuchamos la próxima semana, aquí en un espacio de 4 o 5, mañana, Alejandro Sandoval, en otros negocios. Gracias. Listo. Agradecemos su atención, nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm, a través de Radio Mexicana 1300 AM, contáctenos, correo electrónico, correo, arroba, solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba, solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.